Hola, ¿cómo estás? Te saluda tu amiga Diana Cifuentes. ¿Qué es bueno para limpiar el colon? Para limpiar y aliviar los efectos del colon irritable deberemos de beber mucha agua. Evitaremos las bebidas alcohólicas y el tabaco. Y por supuesto vamos a eliminar de nuestra dieta alimentos altos en grasas, fritos y condimentados. Algunos zumos son muy efectivos para limpiar tus intestinos, como es la manzana. Su consumo regular estimula los movimientos intestinales. Puedes comerte al día una manzana o bien puedes en ayunas beber el zumo de manzana sin colar. Beberlo media hora antes del desayuno. Luego debes beber un vaso con agua. Hácelo dos veces al día por 7 días seguidos. Las semillas de linaza son una excelente fuente de ácidos grasos omega 3, antioxidantes y sobre todo contienen un alto contenido de fibra natural. Lo que la convierte en un alimento infaltable cuando quieras limpiar tu colon. Sencillamente agrega dos cucharadas de semillas de linaza molida a tus cereales, jugos naturales o tus frutas. Y para un resultado más rápido, agrega una cucharada de linaza molida a un vaso con agua y lo deja reposar durante media hora. Luego debes beberlo en ayunas y antes de irte a la cama. Otro de los remedios más efectivos para limpiar tu colon que recomiendo es el enema de café, para lo cual deberás conseguir una jeringa con una bola de goma y preparar una taza de café fuerte. Asegúrate que el café sea 100% orgánico, es decir, que no sea procesado en industrias. Una vez frío, ponlo en la jeringa a través de la cual proyectarás el café dentro del ano. Recuerda que a la cánula tienes que agregarle aceite o alguna crema para que no lastime. Debes dejarlo por 3 minutos y subsiona hacia afuera la jeringa. La cafeína hará que los músculos del colon se contraigan y empujarán afuera cualquier residuo que esté ahí. Te recomiendo realizarlo por 7 días seguidos, una vez al día, de preferencia por la noche, antes de irte a descansar. Y es importante que lleves una dieta equilibrada, es decir, suprime el consumo de grasas, condimentos, frituras, e incrementa el consumo de vegetales, frutas. Y sobre todo, recuerda de beber abundante agua. Si consideras que la información que el día de hoy te he brindado en este video te ha sido de ayuda, hoy te quiero pedir tres favores. Primero, activa un me gusta en este video. Segundo, distribuyelo en tus redes sociales para que otras personas se beneficien con esta información. Y tercero, suscríbete a mi canal para que recibas cada una de mis siguientes publicaciones. Además, si tienes alguna pregunta o comentario relacionado con este video, puedes dejarlo al final, que yo le daré contestación lo más pronto posible. Te espero en mi siguiente video. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!